Pensad, hablamos de problemas que parecen lastimar Reímos por la noche, en la mañana, de una manera especial Felicidades Perfecta, 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 perfecta Por un mes se vuelve más indecisa por amor Y me dicen que es mujer y se complica hasta la voz Y se va tomando la noche en un trago Y se divierte sin dolor Y me encanta ver sus fotos, caras frías Y su promesa sin control Y vas tú un rango de las cruces que cargó Y el día me lo deshiciste por uno mejor Si tus maletas hoy se encuentran con las mías Yo me subo a tu estación 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 ¡Gracias!